Madrid no se está castigando con frío, ¿eh? Sobre el abismo de tu escoteas... ¡Tum, tum, tum, turututum! ¿No me acompañaste, Juan? ¿En nada? Rechiflado en mi tristeza... Estante bien, ¿eh? A ver, claro que sí. Venimos de Carrefour. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres un refresco tú? Una infusión. Ah, pues si quieres. Porque estoy congelado. Tengo menta poleo, rooibos... El rooibos me encanta. Rooibos con especias. ¿Tú también eres asturiano? Sí, sí. ¿Cuál es la comida típica de...? Favada, con su chorizo, morcilla, bien con grasa... Si queréis comer, tenéis para comer, ¿eh? Yo tocaba la guitarra hace mucho. ¿Y no tocas ahora más? Es que yo tocaba con las monjas en la misa y ahora ya... No, que no, que me da mucha vergüenza. Este aquí... Y este si te llega... ¿Aquí? Aquí. No sé, espera a ver. Bonito. Bonito.